Cálculos renales. Son masas sólidas compuestas de pequeños cristales. Se pueden presentar uno o más cálculos al mismo tiempo en el riñón o en el ureter. Causas. Los cálculos renales son comunes. Algunos tipos son hereditarios. A menudo ocurren en bebés prematuros. Existen diferentes tipos de cálculos renales. La causa del problema depende del tipo de cálculo. Los cálculos pueden formarse cuando la orina tiene un alto contenido de ciertas sustancias que formar cristales. Estos cristales pueden convertirse en cálculos a lo largo de semanas o meses. Los cálculos de calcio son los más comunes. Ocurren con mayor frecuencia en los hombres entre los 20 a 30 años de edad. El calcio puede combinarse con otras sustancias para formar el cálculo. El oxalato es el más común de estos. El oxalato está presente en ciertos alimentos como las espinacas. También se encuentra en los suplementos de vitamina C. Las enfermedades del intestino delgado aumentan el riesgo de formación de estos cálculos. Los cálculos de calcio también se pueden formar a partir de la combinación con fosfato o carbonato. Otros tipos de cálculos incluyen. Los cálculos de cistina pueden formarse en personas con cistinuria. Este trastorno es hereditario. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Los cálculos de estruvitas se encuentran principalmente en mujeres que tienen una infección urinaria. Estos cálculos pueden crecer mucho y obstruir el riñón, los ureteres o la vejiga. Los cálculos de ácido úrico son más comunes en los hombres que en las mujeres. Pueden ocurrir con gota y quimioterapia. Otras sustancias como ciertos medicamentos también pueden formar cálculos. El principal factor de riesgo para los cálculos renales es no tomar suficiente líquido. Los cálculos renales tienen más probabilidad de formarse si usted produce menos de un litro, 32 onzas, de orina diario. Si te gustó este video suscríbete y comparte no olvides regalarnos un me gusta.